El señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, para dejar inaugurado el centésimo, trigésimo, noveno periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicie en querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Quiero advertir a todos que el acuerdo al que finalmente lleguemos con el Fondo Monetario Internacional será el resultado también del análisis de todos los tópicos que aquí se han mencionado. Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado. No queremos apresurarnos, apuro por acordar tienen los pícaros de siempre. Nuestro gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza. Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado. Gracias. Gracias. Gracias.